Ánimo pues con Arturo por acá de las canciones Mancheritas viejo dice Tu nombre, Coyorrio Vámonos viejo Cómo poder olvidarte Cómo dejar de quererte Si aquel amor que me diste Aún sigue hiriendo en mi corazón Aunque pasaran mil años Aunque hubiera mil fronteras Eso no sería barrera Si mi pensamiento está junto a ti Porque nunca saldrás de mi vida Porque nunca saldrás de mi ser Porque nunca habrá nadie en el mundo Que me haga que olvide Tu nombre, Mujer Chiquita Yo nunca saldrás de mi ser Porque nunca saldrás de mi ser Porque nunca habrá nadie en el mundo Que me haga que olvide Tu nombre, Mujer Porque nunca saldrás de mi ser Porque nunca saldrás de mi ser Que me haga que olvide Tu nombre, Mujer Porque nunca saldrás de mi ser Que me haga que olvide Tu nombre, Mujer Y 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 tu nombre, Mujer 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 Mujer